Siguiendo lo que corresponde al alineamiento de lo que es el Ministerio de Seguridad, como así también de lo que ha diagramado en relación a la Jefatura Central de Policía, teniendo en cuenta los anuncios en lo que corresponde al Comité de Crisis, en relación a lo que es las festividades del Santo Cristo, la Quebrada y el Señor de Renca, en los cuales se han suspendido las mismas. En relación a eso, la Policía de la Provincia de San Luis ha diagramado el correspondiente operativo el cual ha dado inicio en el día de la fecha, implementando distintos puestos en los distintos sectores, en lo que corresponde en la Avenida 25 de Mayo y Avenida Universitaria, como así también en la zona del ingreso de la localidad de Nogalí, y también el ingreso principal de Villa de la Quebrada. En relación a Renca, se montan todo lo que es los operativos de controles, en lo que es los ingresos a la localidad de Renca, tanto hacia la localidad del dique San Felipe, como así también hacia la ciudad de Tlizará. Bien, ¿alguna recomendación para quienes tengan que transitar por el lugar, o algún vecino que tenga que moverse de urgencia? Sí, efectivamente, lo que es el tránsito se va a permitir, todo lo que es la circulación, solamente lo que es los ingresos, esto es a la finalidad de evitar todo lo que es las aglomeraciones, y evitar todo el tema de los contagios. Teniendo en cuenta que son festividades de mucha convocatoria, esto se está manteniendo, y se trata de mantener toda la parte sanitaria, y evitar todo lo que es el amutilamiento de personas. Lo que sí se recomienda es tratar de circular lo menos posible por la zona, se va a tener en cuenta todo lo que es el tránsito de los esenciales, como así también de aquellas situaciones que se presenten en relación a los vecinos del lugar. Gracias. 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 Gracias.